¿Qué onda, champions? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale En este video quiero mostrarles algo que me pone super feliz Familia, clasificamos En el torneo de la CRL 2022, hemos quedado en el puesto 6 Del torneo, con que quedáramos en el puesto 8, estábamos dentro de La clasificación, y bueno, quedamos en el puesto 6 Quiero mostrarles mis partidas y quiero mostrarles Mi nuevo mazo, mi nuevo mazo con el que Llegamos ayer al top 96 del mundo Que por cierto, tienen video en mi canal por si quieren verlo También un mazo que me ayudó a clasificar para CRL Yo sé que casi nunca hago esto, pero si les gusta Que haga este tipo de dinámicas, las voy a hacer más seguido De vez en cuando, incluso podemos analizar gente De otro tipo, es más, vamos a hacer esto, déjenme en los comentarios A quien le gustaría que Nombres de personas o de proplayers O de gente que les gustaría que analizáramos las partidas Porque eso se puede poner muy interesante Analizar partidas de proplayers, analizar partidas De gente que juega super bien un mazo, por ejemplo Analizar partidas de Viper, analizar partidas De algún master de Ballesta Analizar partidas de algún master de Lockbait Analizar partidas de un master de Noble Y podemos aprender mucho De este tipo de partidas, lo puedo hacer de vez en cuando Si les gusta, dejen su like Y bueno, vamos ahí Gente, el mazo que les traigo es este Este mazo más rico, suculento, de cementerio Muy, muy bueno el mazo Nuevo mazo, mi nuevo mazo cementerio Que me ha ayudado a pushar bastante No he jugado desde ayer Porque no quiero que se me perdieran las partidas Ayer estuvimos en directo Por cierto, directo es en mi canal de Twitch Chequen la descripción del... Les muestro esto porque quiero que vean que el mazo es muy bueno Por si alguien lo quiere utilizar, pues adelante Oye Rick, si no tengo el rey, ¿qué hago? Güey, puedes meter Valkyria Pero tienes que meter electrocutadores Es otra versión Pero es que esta versión la utilizo con ejército de esqueletos Porque tengo al rey Si no tuviera el rey, prefiero Valkyria con electrocutadores Valkyria en vez de rey Y electrocutadores en vez de sap La partida que vamos a empezar viendo Va a ser una partida contra el amigo Henry Ojo, tiene bruja madre Entonces eso puede complicarnos un poquito A nuestra... A nuestro cementerio Y también tengan en cuenta que tengo muchos esqueletos Significa que puede complicarme bastante Porque no tengo nada para matarla Si tuviera, por ejemplo, bola de fuego en vez de hielo Podría cambiar un poquito la situación Pero bueno, igual vamos a ver cómo se gestionó todo esto Porque, recuerden Estábamos en momentos críticos Güey, es partida tras partida No puedes esperar Solo tienes tres vidas Y tienes que ganar sí o sí Porque si no, no clasificas Y el top 8 no clasifica Y también ten en cuenta que estamos jugando contra gente Que pues juega bien Gente que está en el top No sé si el amigo Henry está en el top Pero bueno Ahorita estuve mirando a algunas personas De mis anteriores partidas Y sí miré que estaban muchos en el top Incluso top 50, top 100, top 20 Y así, ¿sabes? Entonces se pone muy interesante Vamos ahí Me empiezas soltando electrocutadores Yo los defiendo tranquilamente con el Bowley Sin ninguna complicación Aquí yo estaba pensando Ojalá que no tenga mago eléctrico Ojalá y no tenga mago eléctrico Porque si no tiene mago eléctrico Al dragón infernal Le vamos a poder sacar demasiado valor Aquí yo aprovecho para soltar cementerio Porque tengo doble dragón Ojo veo que me suelta bruja madre Digo, ok, va Vamos a soltarle un hielo rapidísimo ¿Por qué? Porque apenas acabo de soltar el cementerio Si ya tuviera rato Soltando ese cementerio Si ya tuviera rato ese cementerio en campo La verdad diría ¿Sabes qué? Mejor no Mejor no porque La bruja no O sea, porque no serviría de nada La verdad no serviría de nada Y esa bruja quedaría con vida Y después el contra push me molestaría Va, ese baby dragon conecta un golpe a la torre Un poquito daño también está muy bien Tenemos el mismo elixir Nomás que él tiene tropas en el campo Pero nosotros le hicimos un poquito daño A la torre del lado derecho Atención aquí Activamos torre Yo no sabía el mazo que tenía Pero también conozco que hay mazos Que llevan cementerio con bruja madre Y bueno, con las cartas que me ha soltado Literalmente con las cartas que me ha soltado Sé que hay mazos Entonces digo, bueno Si puedo activar la torre del rey Pues la activo Por cierto, si no sabían Eso se puede hacer Con los puerquitos de la bruja madre Si puedo activar la torre del rey Solo lo dejo ahí, eh Para que lo tengan en cuenta Vamos ahí Viene rey versus rey Y vamos a ver qué pasa Va, rey versus rey Recuerden, yo tengo dragón infernal Entonces el dragón infernal Me hace muchísimo paro Voy a explicar un poquito Lo que hago en las partidas Para que también ustedes Cuando piensen utilizar este mazo Puedan sacarle mayor jugo Mayor provecho Aquí puedes utilizar el dragón infernal Pero como yo sabía que mi rival Tenía electrocutadores Dije, no me conviene, wey Porque si no Los electrocutadores se van a bajar Al dragón infernal Y no me va a servir de nada Bueno, aquí aprovechamos Para de nuevo soltar cementerio Si no tuviera el bowling en campo No lo hubiese soltado La verdad, ¿por qué? Porque yo sé que la bruja Va a invocar porquitos Pero, ¿qué va a pasar? Que el bowling se va a bajar Prácticamente todos los puercos Mira eso Así que está súper bien El bowling se baja prácticamente Todos los puercos Y ya no me complica nada Ese baby dragon conecta Espérate Ok, ese baby dragon conecta por ahí Me suelta el electrocutador Y se acompaña con muchas tropas Tengo que tener mucho cuidado aquí Yo estaba esperando Que avanzara un poquito la bruja madre Pero bueno, no termina avanzando Aquí aprovecho para soltarle el tornado Y matar a todo lo que estaba por ahí cerca Me suelta la bola de fuego Suelto el ejército de esqueletos Aquí le sacamos demasiado valor Ese ejército de esqueletos Porque me ayuda a bajarme el subnoble El único problema que tengo aquí Es que tiene la bruja Entonces decido congelarla Para ver si le podemos matar rápido Si la puedo matar sería buenísimo Si no... Un poquito feo Ahí utilizo la habilidad del rey Para ver si puedo matarla Con los esqueletos que van saliendo Porque a final de cuentas Chequen las cartas que tengo en mano Tengo el bowling Significa que si salían muchos puercos El bowling mataría a todos los puercos Y no habría ninguna complicación Aquí estoy viendo que mi rival No ha podido matar todos los esqueletos Entonces decido seguir presionando Si yo decido seguir presionando Mi rival no me puede defender bien Porque no tiene los recursos Y terminamos ganando Una partida espectacular amigos Que bonita partida Ganamos En contra del amigo Henry Ok gente Cementerio vs cementerio Vamos a ver como se desarrolla esta partida Quiero que veamos esto Va Comenzamos A ver, a ver, a ver Mira Si mi rival Normalmente yo lo que estaba pensando En cada partida Se lo recomiendo que lo hagan Si tu rival no te solta nada Con este macho No te conviene soltar nada al principio Si tu rival no te solta nada al principio No te conviene soltar nada al principio Lo repito para que quede claro Y bueno Pues aquí decido aguantar Decido aguantar Vamos a ver si adelanto la partida Ok Mi rival tampoco decido soltarme nada Vamos a adelantar hasta el elixir por 2 Es que en el elixir por 2 Ya no es tan crítico Tu soltar una tropa Y que tu rival te haga un contra push O un push grande por la otra linea Sabes Más que nada es por eso Imagínate Le voy a poner un ejemplo En lo que avanza esto Para que entiendan un poquito Como funciona Yo suelto bohuli Gasto 5 del elixir En el elixir por 1 Solo me quedaría en 5 del elixir Para defenderme por el lado derecho Pero mi rival tendría 10 del elixir Para atacarme Sabes O sea es demasiado Y después ponle Que tiene unos esqueletos Y con unos esqueletos Rodea al bohuli Lo mata Facilito O sea unos esqueletos De costa de uno del elixir Es a lo que voy No el ejército de esqueletos De uno del elixir me lo mata Y por el lado derecho Me hace mucho daño Y no 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 es conveniente con este mazo Con otros mazos si Pero con este no Entonces Aquí mi rival también está esperando Yo también espero Vamos a ver Empezamos ahora si en el elixir por 2 Yo pienso que voy a soltar el bohuli Si creo que el bohuli lo suelto Más que nada porque el rey En combo con el ejército de esqueletos Es muy bueno Así que decido Uy aquí tuve un poquito de suerte La verdad Así que decido mejor Decido mejor guardármelo El rey y el ejército de esqueletos Para poderle sacar más provecho Más en futuro Ok Tenemos el tarón infernal Sabiendo que mi rival tiene valquiria Y mago de hielo Yo pensaba que tenía ballesta Hasta cuando vi el barbaril Dije Bestia wey Cuando vi el barbaril Dije que alivio Gente atención Como le administramos nuestro elixir aquí Suelto el rey por el lado derecho Porque yo sé que si no ataco Mi rival me va a matar todo eso Por el lado izquierdo Porque tiene hechizo Tiene hechizo y me mataría todo Si yo le acumulo muchas tropas Me mataría todo Con el veneno Entonces yo ataco por otra línea Obligándolo a gastarme veneno Y obligándolo a gastarme más tropas Porque le solté el rey Entonces las tropas del lado izquierdo Como tienen dragón infernal Apoyándolas El dragón infernal me ayuda a matar mucho A todas sus tropas Y miren lo que pasó aquí Por el lado izquierdo Terminamos teniendo demasiadas tropas Mi rival se queda sin elixir Y esto termina siendo partida Ok Importante aquí Nosotros nos dimos cuenta El mazo que tenía mi rival Entonces yo lo puedo sacar provecho A mis tropas Más counters De las tropas de mi rival Por ejemplo el dragón infernal Si mi rival tuviera mago eléctrico Dirías pues bueno No Pero como tiene mago de hielo Tiene baby dragon Entonces el dragón infernal Es muy bueno en contra de esas cartas Va Ganamos la partida Muy buena partida Muy corta la verdad Pero muy interesante Porque Gente Si tienes este tipo de mazos Recuerda que también puedes O sea Hacer push por dos líneas No necesitas simplemente Hacer un push por una línea Incluso puedes soltar cementerio Así solo un kamikaze Con hielo wey Porque de todas maneras Si tu rival no te solta nada Para defenderte el cementerio Vas a hacer mucho daño Pero si tu rival te solta Por ejemplo unas arqueras Tu puedes soltarle un hielo Y vas a hacer también mucho daño ¿Sabes? Así que también está muy bien Va Otra partida más Por cierto gente Esto está grabado Nomás para que lo tengan en cuenta Si les gustan los videos grabados Dejen su rico like Tengo entendido que el amigo X sale Es un top mundial Pero no soy seguro Pero bueno Va Gente Gigante noble Con ejércitos esqueletos Con pescador Con cazador Con... Bueno Ahorita lo van a estar viendo Empieza con pescador Miren el comienzo que tengo wey Creo que este es uno de los peores comienzos posibles Para lo que tiene mi rival Imagínate wey No tengo nada O sea no tengo nada Viene un pescador Pero pues no No me conviene ahorita Soltarlo por el lado derecho Y el ejército esqueletos Porque si no es pescador Ehm... Va a utilizar por ejemplo El rey por el lado derecho Y acompañado con pescador Es un push muy fuerte Muy duro ¿Sabes? Así que bueno No, no, no era bueno El comienzo fue horrible Entonces lo que tengo que hacer aquí Es decidir que quiero defender Y prefiero honestamente Por mil Defender al rey ¿Por qué al rey? Porque ese rey Me puede molestar mucho O hacer mucho daño Sé que podía haber soltado también El bowling por el lado derecho Y además como ya estaba el baby Y pues conectarle O sea defenderlo más o menos bien Pero también tengan en cuenta Que el rey tenía la habilidad completa Tenía muchas almas acumuladas Así que dije No, no, no No me puedo arriesgar Es muy peligroso Va Utilizamos el bowling por el lado izquierdo Ese bowling es muy crítico Porque le molesta demasiado Al conectarle directamente con la bola A la torre Muchísimo daño Ya recibió simplemente con Con los bolonchazos Aquí Sé que puedo soltarle hielo Por el lado izquierdo Y tal vez se preguntarán ¿Por qué no lo solté? Más que nada Porque sé que acabo de gastar mucho elixir Si yo gasto más elixir Va a ser muy crítico para mí Va a ser muy peligroso Y puede que el counter push Sea muy peligroso para mí Y bueno Si lo hubiese sido Si hubiese gastado el hielo Pero como no lo gastamos Bueno, terminamos controlando bien la partida Por el lado derecho Gestionamos bien nuestro elixir Más o menos Bien defendido Y ahora lo bueno Que tiene que defender eso Yo no sabía que mi rival Tenía tan poco elixir, eh Pero fue porque yo no solté el hielo Pero yo no sabía que tenía tan poco elixir Miren eso Mi rival estaba forzando mucho el elixir De haber sabido Utilizar antes la habilidad Pero bueno, no me di cuenta de eso Fallo mío Bueno Tenemos por ahí el bowling Para bajarnos al rey A ver, a ver, a ver Bowley, ¿verdad? Sí Ahí está el bowling Para bajarnos al rey Un poquito atrasado Igual hay que tener en cuenta Que mi rival tiene el pescador Y entonces Si me suelta bien el pescador Puede activarme la torre del rey Con el bowling No más que Es un proteín por si no sabían Eh... Pero bueno, va Me suelta por ahí Lo soltamos al cementerio rápido Y ahora sí puedo soltar un hielo Uy, pero prefiero soltar tornado De hecho yo ya estaba esperando el cazador, eh De hecho yo ya estaba esperando el cazador Ya estaba esperando el cazador Por eso solté el tornado tan rápido Porque ya no tenía en mano el tornado Si no, no hubiese soltado así de rápido Pero sí, ya lo estábamos esperando Porque creo que ya me lo había gastado Así que, sí Dije, güey ¿Qué más puedo utilizar? No voy a utilizar el gigante noble Para defenderse del bowling Entonces Hay que hacer ese tipo de cosas Aquí mi rival se rinde Eso me beneficia bastante, güey Porque en el torneo Entre más coronas tengas Más avanzas Entonces Como hacemos tres coronas aquí Eso me da demasiado valor Tres coronas en la partida Parece ser bastante fácil, ¿no? O sea, parece ser como Un poquito fácil Pero Eh... Vamos a agarrarle un poquito La práctica al mazo Un poquito maña al mazo Y van a poder ganar bastantes partidas Gente Partido para nosotros Otra partida para casa También ahorita les voy a enseñar Partidas que perdí totalmente Claro que sí Aquí también quiero enseñarles Esta partida que se puso muy interesante Y fue muy duro, güey Porque mi rival tenía El dragón eléctrico Ese dragón eléctrico Uy, hijo de su madre Me molestó mucho Porque no tengo nada Nada potente para matarlo ¿Sabes? Pero bueno Y otra vez Empecemos con un mal comienzo El peor comienzo, güey O sea, ¿qué haces? Si tú empiezas con eso Déjame en los comentarios ¿Qué harías con este comienzo, güey? Y no puedo hacer nada Bueno, pero El chiste que está feo, güey No me gusta Porque no puedo ciclar No puedo estar cómodo Puedo soltar ejércitos esqueletos Pero el counterpush O sea, no, 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 no Sería peligroso soltar cualquier cosa Pero bueno Vamos a adelantar Porque creo que nos esperamos Hasta el elixir por dos Claro que sí Ok, aquí empezamos Vamos, atención aquí, gente Mi rival no me suelta nada Yo tampoco Pero tengo que soltarle algo Y aquí creo que sí me mamé poquito, güey Creo que sí me mamé Por el push que hice Creo que debí haber empezado Con el ejército de esqueletos dividido Aquí me fui bastante agresivo Y a ver qué pasó Porque miren esto Yo suelto el tornado acá No me digas que suelte el hielo ¡A la bestia! Me mamé, güey No, sí, me mamé duro ¡A la bestia! Pero casi le tumbo la torre Con razón Aunque ahora Tengo un gran problema ¿Cómo defiendo eso? Si ya no tengo ni tornado Ni tengo hielo Ahí fue el problema Sí Y el problema ahora Que como tiene un dragón eléctrico Eso es un problemón Sí Oh, sí Y yo no sé cómo es que La torre no le estaba pegando al globo Güey La torre no le estaba pegando al globo Ojo, ojo Esto puede terminar ahí Esto puede terminar ahí Pero lo bueno es que tenemos hielo disponible Soltamos el hielo al dragón En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh! También congelamos al Bowley Bien Ojo Matamos al Bowley Tomamos torre Sí, está bien Un momento muy clave Muy crítico Me dio miedo Pero bueno Vamos Torre Torre Está bien Eso está muy peligroso Gente, aquí está muy difícil La verdad Porque ese dragón eléctrico Me está complicando demasiado Aquí me preocupaba un gigante Un globo al medio Así que bueno El tema que sí me terminó Soltando el globo Pero por el lado derecho A ver Aquí a ver si mi dragón infernal Se baja al dragón eléctrico Me suelta muy buen hielo Porque me congelan las dos torres Eso me molesta demasiado Tengo que soltar el ejército de esqueletos Por ahí Para distraer al dragón infernal Me suelta un muy buen tornado Demasiado buen tornado Porque baja el ejército de esqueletos Y también hace que mi dragón infernal Termine muriendo Creo que ese tornado Estuvo un poquito de más Pero no sé si la torre Le estaba pegando al dragón infernal Si la torre le estaba pegando Al dragón infernal Sí fue Mal tornado Pero si la torre Estaba distraída con algo más No fue tan malo Porque si no Tal vez me hubiese tomado la torre Va A ver Dragón infernal Acompañado con el rey Y aquí recuerden gente El tema es que tiene dragón eléctrico Se me complica mucho Aquí quería utilizar el ejército de esqueletos Pero no lo solté bien Ahí me mamé Me mamé Me mamé Yo sé Lo admito Sí, lo admito Me mamé Macizo Muy macizo Sí Y ahora me distrae mis tropas Con un barbagot Hijo de su madre Y me suelta un dragón infernal Bowley versus Bowley Soltamos un hielo Para congelar a todo el mundo El tema es que ya no tengo tornado Ni hielo Significa que si me suelta un globo por ahí Me puede complicar demasiado la partida Entonces tengo que atacar Tengo que presionarle poquito por ahí arriba Y no me deja men Me suelta también tornado wey Esto Eso No Yo pienso que eso fue la clave wey Yo pienso que eso fue la clave Porque me pegó un tornadazo wey A mis dragones A mi ejército de esqueletos No hombre wey Y ahí me suelta el volonches Que casi le pega a mi torre Pero bueno al final no Me suelta un hielo el perro Bueno 30 segundos de partida Soltamos el Ay no 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 El hielo también nosotros Y el problema es que el Bowley Me está conectando directamente a mi torre El Bowley conecta 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 Me conectó varios golpes a ese Bowley Significa que Yo estoy obligado a hacer mucho daño por arriba Pero si o si tengo que hacer daño El problema es que es difícil para mi llegar No me va a dejar llegar tan fácil Y vamos a ver si lo soltamos por ahí arriba Un cementerio con rey por ahí Sí Soltamos un cementerio de rey Y es que ese dragón pedorro wey Ese dragón no me deja pasar No Me suelta un muy buen tornado por ahí Me suelta también hielo Me suelta el leñador Todo el mundo por ahí ganando Defendiendo Y me termina ganando la partida Nah man Es que si se me complicó bastante wey No es que también Sabes que Yo pienso que fue muy crítico Cuando me soltó el tornado Si de por si El dragón eléctrico me complicaba Pero Eso wey Eso le dio demasiado valor Demasiadísimo valor Porque ese dragón eléctrico Me bajó todo el mundo Sí Me ha dolido bastante Pero bueno Así es la vida La vida sigue La última partida que jugué La jugué contra Alguien que ya está en las 8000 copas Recuerden Este muchacho Estaba en el top Está ahorita mismo en el top 71 del mundo Significa que juega muy muy bien Toda la gente que juega O sea Todas las últimas partidas que jugué Es contra gente O que juega demasiado bien Porque para Para poder tener muchas victorias En el torneo Necesitas haber ganado ya muchas partidas Y normalmente La gente que ya tiene más experiencia Pues la termina ganando Y no te va a tocar contra Por ejemplo Si llevas 10 victorias No te va a tocar contra alguien Que lleva una Nomás para aclararlo Me suelta el tronco Entonces nosotros aprovechamos Para soltar por ahí el ejército esqueletos Y aprovechamos para Recargar totalmente La habilidad del rey Mira que tenemos todas las almas por ahí El tema que lleva puercos Terremoto El terremoto le viene bastante bien Para defenderse el cementerio Tiene la reina arquera por ahí Vamos a ver como lo gestionamos nosotros Acompañamos con Dragón infernal por ahí ¿Cementerio le suelto o qué? Sí, cementerio Y supongo que voy a querer Sultar la habilidad del rey ¿No? A ver A ver, habilidad Creo que debí soltar Un poquito antes la habilidad Posiblemente Igual una cosa Mi rival me acaba de gastar demasiado elixir Ojo Chequen cuánto elixir me gastó Se quedó tan solo con 3 delixir Y yo ya tengo 5 El problema es que Tengo que tener cuidado Porque esos puercos que tiene por ahí Me pueden complicar Si no tengo las cartas Necesarias para defenderme Entonces Por ejemplo Aquí no puedo gastar el bowling Pero pues sí quiero Entonces mira Lo que hago por ahí Me saco con espíritu de fuego Y para ciclar Suelto mejor el dragón Por ahí Y que el espíritu de fuego No me conecte Va, sueltamos por aquí el bowling Nosotros aprovechamos desde un principio Para activar la torre del rey contornado Ya está Activamos la torre del rey Para que esos puercos Ahora a la larga Le vayan incomodando un poquito más Y gente Esta partida está muy 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 dura Fue muy dura esta partida Quiero que miren esto Quiero que pongan mucha atención Porque fue muy Fue complicadísima A ver Me suelta tronco Me está filtrando daño con hechizos Eso no me gusta Absolutamente nada Wey Nada Me incomoda demasiado De hecho Una cosa Aquí yo sé que mi rival Ya no tiene El ¿Cómo se llama esta cosa? El tronco Entonces yo suelto por aquí El ejército de esqueletos Igual creo que ese rey Fue muy malo Honestamente creo que ese rey Fue demasiado malo Sí Porque miren Que no hago nada de daño Wey Nada de daño Aunque Bueno Terminó gastándome también Bastante elixir Así que pues quedamos Como tablas en elixir Entonces Soltamos belladragón Para defendernos de ese espíritu Y cuidado por ahí A ver si ese baby Me sirve de tanque Wey Tengo que utilizar ahí Un buen hielo o algo Porque si no Ese cementerio No va a ser absolutamente Nada por el terremoto Me está utilizando muy bien Pero demasiado bien el terremoto Wey Está esperándose el tiempo suficiente Para poder sacarle mucho provecho Al terremoto Vamos aquí Atención aquí Puede caerme un push aquí Entonces yo digo ¿Sabes qué? Vamos a soltar un bowling rápido Por cualquier cosa Pero el problema es que No me va a querer atacar Porque sabe las cartas Que tengo disponibles Y además sabe que tengo La torre del reactivada Entonces lo que yo tengo que hacer Es estar atacando El problema es que Como cicla tan rápido Me va a estar soltando Terremotos ofensivos Y terremotos defensivos O sea Mientras yo armo un push Ya me ciclo otro terremoto Wey La bestia Miren eso ¿Y el de arriba Rick? Claro que sí Me suelta tronco Y ya tiene terremoto si quiere Ni siquiera lo suelta wey Ni siquiera suelta el terremoto gente Ni siquiera me suelta el terremoto wey La bestia Bueno soltamos por ahí bowling Ese bowling se baja eso Y ya no hay ningún problema El problema ahorita es que Como yo tardo mucho en atacar En ciclar Mientras de que yo ciclo un cementerio El ya me cicla dos terremotos Entonces utilizo un cementerio defensivo Y un Digo un terremoto defensivo Y un terremoto ofensivo ¿Sabes? Eso no me gusta nada Pero bueno Vamos a ver como lo gestionamos por aquí Utilizamos el bowling por ahí Me suelta el terremoto Para defenderse del ejército esqueletos Yo suelto hielo A ver si el bowling pega El bowling no alcanza a pegar El Harry pega Conecta el bowling al cañón Me alcanza a defender muy bien Su torre solo tiene 600 de vida Pero bueno Vamos a ver como gestionamos esto Soltamos el terremoto infernal Para que me utilice la habilidad De la reina arquera Claro que sí Utiliza la habilidad de la reina arquera Por mi perfecto Y ahora utilizamos el ejército esqueletos De hecho creo que debí utilizar Alguna otra carta Creo que debí utilizar por ejemplo El bowling Para empezar a armar otro push grande Porque miren Aquí me suelta el terremoto Entonces creo que Aquí suelto rápido el hielo Porque sé que ahorita Como ya no tiene el terremoto Pues bueno Podemos sacarle un poquito de provecho Suelto el hielo ahí El problema que no congelé Al recluta Si hubiese congelado el recluto Me hubiese dado un poquito de valor Pero bueno Me suelta el recluta Y tronco defensivo Y terremoto ofensivo Y el problema es que No estoy pudiendo hacer mucho daño Seguen esto Para mí se me está complicando demasiado No me deja conectar No me deja pasar El tema que el rey Ni siquiera llega tampoco Y ahora me suelta otro tronco más Y después otro terremoto más Supongo Bueno reina arquera Para utilizarme la habilidad Utilizamos el ejército esqueletos Para que la habilidad De la reina arquera No sea tan molesta El Bowling le pega a la reina arquera El Bowling le pega al espíritu Soltamos un hielo arriba Vamos a ver si filtramos daño Me suelta el terremoto defensivo Ese terremoto es muy bueno Porque yo no alcanzo A filtrar nada de daño Me suelta otro tronco Para hacerme un poquito de daño Gente Acabo de soltar un hielo Con cementerio wey Y solo le hice como 50 o 100 de daño wey La bestia No 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 Y él con sus hechizos Me está haciendo muchísimo más daño Porque con cada tronco Y terremoto me está haciendo Como 300 de daño Es demasiado daño que me está haciendo Me suelta buen tronco Buenos esqueletos por ahí Para defenderse Terremoto defensivo Para asegurar su defensa Me suelta muy buen paquete real Con espíritu eléctrico De hielo De fuego Dije todos menos el que era Me ataca por ahí rapidísimo Me presiona con terremoto Yo tengo solo el ejército esqueleto Tengo que utilizar algo ahí rápido Soltamos el tornado Me suelta muy buen terremoto Predict No sé si fue Predict Pero bueno Me suelta esto por ahí arriba Tengo que soltar hielo rápido Me suelta tronco Hielo para congelar todo eso Mi torre tiene 315 Ningún Larry pega No pega nada No pega ni un esqueleto No pega nadie Me tumba la torre Y casi Güey La torre se queda a 146 Si un Larry pegaba Le ganaba Si un Larry pegaba Le ganaba O un hielo No Un tornado más Un tornado más Pero no Pero no Güey Muy cerca Muy muy cerca Igual en esta partida Aprendimos muchísimo Para tener más cuidado En contra de ese mazo Porque nos puede ganar A punta de hechizos Y eso no está chido No está chido Porque fíjense que apenas Se cicló puercos Apenas se soltó puercos Y eso que cicla demasiado rápido No, 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 no Espero les hayan gustado Espero les guste el macito Nuevo más Estamos ahorita en el puesto 130 del mundo Los espero hoy en la noche En mi canal de Twitch Chequen la descripción de este video Y sí Rapidísimo Chequen la descripción Porque ahorita mismo Voy a estar en vivo Eh, ya Ah, por cierto Familia Si piensan comprar las ofertas No se olviden de utilizar Por aquí pongo el código Ah, no aparece Bueno Código yo soy Rick En la tienda de Clash Royale Antes de comprar cualquier oferta Por favor Código yo soy Rick En la tienda de Clash Royale Les agradecería muchísimo A las personas que utilizan mi código Son unos grandes En verdad mil gracias Por ayudarme con eso No les cuesta nada Y pues muchísimas gracias Bueno Aquí está el maso Por si alguien lo quiere copiar Y pues nada más champions Que no se termina el video Si les gustan este tipo de videos Entonces necesito que en los comentarios Me dejen las partidas de la gente Que les gustaría que analizáramos Y pues nada más Que no se termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería un saludo Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chau chau